Yo soy el Dr. Faye Zabet, graduado del Proyecto ELAM Cuba en 2020. Actualmente trabajo en el Hospital Clínico Chirúrgico Alauda, en Franja de Gaza. Desde mi trinchera como médico aquí en el hospital hoy, martes 24 de octubre, en esta madrugada, envío mediante este mensaje mi testimonio a todo el mundo, en especial a mis compañeros y camaradas en Cuba. Hoy lo que está pasando en la franja de Gaza es una limpieza ética en todo sentido de la palabra. Es un genocidio al pueblo palestino después de 18 días de bombardeos continuos, día y noche, las cifras de mártires caídos están en ascenso. 400 civiles están siendo asesinados a diario en la franja de Gaza. El ejército de ocupación israelí amenazó a bombardear a nuestro hospital cuatro veces y no nos extraña después de las masacres que ha cometido este régimen criminal. Pero nosotros decidimos a permanecer en nuestro puesto de trabajo brindando servicios a los heridos y salvando vidas. Necesitamos su apoyo para seguir luchando y permanecer firmes en nuestra tierra. Necesitamos insumos y brigadas médicas para fortalecer nuestra resiliencia. Hasta el momento no hemos recibido nada. Nosotros permanecemos firmes en nuestra tierra. Viva Palestina libre. Viva la lucha del pueblo palestino. Morir por la patria es vivir. Patria o muerte. Morir por la patria es vivir. Morir por la patria es vivir. Morir por la patria. Verde la patria. Morir por las carne. Morir por la patria. Morir por el pueblo pal affiche. Bebar claramente marcamos la vacuna.